El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis No nos podemos encarcelar, la Palabra de Dios no se puede quedar presa La predicación de la Palabra de Dios hay que hacerla, llueve, trueno, relampaguee, hay que hacerlo A Dios no lo podemos dejar de lado La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas, dice el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los Hijos de Israel Y mandaron traer de la cárcel a los presos Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos Pero al abrir, no encontramos a nadie adentro Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar Pero en ese momento, llegó uno y les dijo Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo Entonces, el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles Pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Al salmo, responderemos todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Aleluya! Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Aleluya! Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Aleluya! Proclamemos la grandeza del Señor Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Aleluya! Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Aleluya! Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Dichoso el hombre que se refugia en él! Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su único Hijo Para que todo el que crea en él No perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él El que cree en él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio El que obra el bien conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vean que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Les invito a todos a hacer esta oración Después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones De tu luz De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra No como palabra humana No como palabra humana Sino como palabra de Dios Sino como palabra de Dios Que es en realidad Que es en realidad Y que ejerza su acción Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes En nosotros los creyentes Amén Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Hoy miércoles Del mes de abril Compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo Compartiendo el Evangelio con todos ustedes Queridos hermanos Hoy me gusta mucho La antífona del Salmo Y quiero que ustedes y yo Podamos meditarla La antífona dice Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor El Salmo 33 Repito Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Una vez más Repítala conmigo Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Para saber Que bueno es el Señor Que hay que hacer La prueba Y después de la prueba Usted va a ver Que bueno es el Señor Si Y fíjense Vamos a meditar el Evangelio Pensando en la primera lectura Dice la palabra de Dios Los apóstoles Hecho de los apóstoles Capítulo 5 Versículo 17 Fueron apresados Los metieron en la cárcel Pregunto En quien confiaban los apóstoles En Cristo Y Cristo que le mandó En la noche Les envió el ángel Y quedaron en libertad Hicieron la prueba Los apóstoles Si Que estaban haciendo Predicando la palabra de Dios ¿Cuál fue el resultado De esa prueba? Lo bueno que era el Señor Que lo dejó en libertad Y fíjense Como termina la primera lectura Los mandaron a traer Asustados Los que lo habían metido preso Porque tenían miedo De que los apedrearan a ellos Y el Evangelio de hoy Que está tomado de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 En adelante Dice Tanto amó Dios al mundo Que le envió A su único Hijo Haz la prueba Dios amando a la humanidad Y el resultado Miren lo bueno que Dios Envió a su único Hijo Para que todos nos salváramos Vamos a meditar hoy La palabra de Dios Para que ustedes y yo Podamos comprender Qué significa hacer la prueba Y qué bueno Qué grande Qué hermoso es el Señor Abre la Biblia Ahí donde está En tu casita En el altarcito que tienes Abre la Biblia Léala conmigo Hecho de los apóstoles Capítulo 5 Versículo 17 Y siguiente Búscala La palabra de Dios Búsca las sagradas escrituras Para que usted pueda ver En la escritura La prueba Y lo bueno que es el Señor Vamos a ver a los apóstoles Escuchen En aquellos días El sumo sacerdote Y lo de su partido Que eran saduceos Lleno de ira Contra los apóstoles Lo mandaron a aprender Y lo metieron en la cárcel Estaban bravos Los sumos de los que estaban bravos La gente Porque estaban hablando de Cristo Y qué hicieron Los apresaron Los metieron presos En una cárcel Oye Eso es algo que está pasando hoy día Llevándola a la vida real Llevándola hoy día Nos han metido presos Nos han colocado una tranca Quieren parar El trabajo de la iglesia Ahora ¿Cómo nosotros podemos liberarnos? Si se puede ¿Cómo podemos tener Una liberación en esta cárcel? Claro que sí Hoy la palabra de Dios No le enseña Haz la prueba Y verás Qué bueno es el señor Pero nos invita a hacer la prueba Haga la prueba Haga la prueba Yo recuerdo que Cuando era niño Yo recuerdo que Mi mamá Hacía Que si yo Bueno No sé cómo explicárselo Es como el flan No sé cómo se llamará En su país Es un dulce Un dulce Algo dulce Y a uno de niño Le gusta mucho El dulce Le encanta Bueno A mí me gusta mucho El dulce Y entonces El chicken Chicken Chiques Allá De Estados Unidos Bueno Y entonces Mi mamá estaba Sacando el quesillo El dulce Recién salido De la candela Del horno Allá en la olla Presión Lo hacía Y yo venía Con una cucharita Y decía Denme un poquito Mami Denme un poquito Denme un poquito La probita La probita La probita Un poquitico Un poquitico Y mi mamá Bueno Cuando se descuidaba Agarrar la cuchara Y la pasada Por el puro dulce Y agarrar La pura cuchara Untar Y me lo llevaba Y lo saboreaba Un poquitico Era la probita Era un poquitico Y yo más emocionado Y dice hoy La palabra Le dio lo mismo Hagan la prueba Hagan la probita Un poquitico Un poquitico Para que usted vea Lo grande Que es el señor Los apóstoles Lo metieron preso Estamos presos Escuchen Escuchen Ahora Vamos a la prueba Lleno de ira Contra los apóstoles Lo mandaron a prender Y lo metieron a la cárcel Pero durante la noche Oído al tambor Pero durante la noche Un ángel del señor Les abrió las puertas Lo sacó de ahí Y le dijo Vayan al templo Y pónganse A enseñar al pueblo Todo lo referente A esta nueva vida Para obedecer la orden Se fueron de madrugada Al templo Y ahí se pusieron A enseñar Haga la prueba Haga la prueba Y cuál es la prueba Vayan a enseñar Vayan a predicar Lo bueno somos más Y debemos predicar Debemos evangelizar Haga la prueba Haga la prueba Que haya una persona triste Que haya una persona Angustiada Deprimida Nadie me quiere Nadie me quiere Todos me odian Estoy en mi casa Y usted llegue con la palabra De Dios Le diga Mire mi hermano Vengo a hablarle de Dios Vengo a hablarle de la palabra Haga la prueba Y verás Que esa persona se alegra Que esa persona sale De la tristeza Que usted vea A una persona Que quiera suicidarse Quitarse la vida Y ya le haya dicho A usted Haga la prueba Para que vea Lo bueno que el señor Va y le hace una oración Y léale la palabra de Dios Para que usted vea Lo grande que es Dios Haga la prueba Que usted esté en su casa En su familia Padre no soporto A mis hijos Padre no aguanto A mis hijos A mis hijas Están insoportables Dígale hijo Vengan para acá Vamos a hacer La prueba aquí Vamos a hacer Vamos a escuchar El evangelio del día Con el padre Marco Galvi Vamos a escuchar El evangelio Vamos a hacer El santo rosario En familia Haga la prueba De momento Quieran meterlo En la cárcel Sí Pero ustedes van a ver Lo que pasó ahorita Ellos hicieron la prueba A que nos invita La palabra de Dios A hacer la prueba No una prueba Decir Señor Regálame un carro Señor Regálame una casa Señor Regálame un teléfono Cuando usted pueda Trabaja y lo compra Dios le da las manos Le da los pies Le da la vida Le da la salud Todo lo que necesita ¿Qué más necesita? Buscar el dinero Trabaja Lo encuentre Y lo compra Haga la prueba Y verás Que bueno El Señor Es lo que hicieron Los apóstoles Hoy en la lectura De los hechos Los apóstoles Fueron a predicar Los metieron presos Se levantaron Y se fueron a predicar Con más fuerza Haga la prueba Haga la prueba ¿Qué le cuesta hacer la prueba? ¿Qué le cuesta predicar? Padre Pero es que Ya va a mire Le voy a decir algo Le voy a decir algo Yo no tengo ese don Yo no tengo ese talento Yo no tengo esa gracia No, no la tengo Es más Yo cuando voy a hablar Así en un público A la gente A mi familia Aunque sean tres Yo me bloqueo Padre Quiero bloqueado Yo me quedo cachado A mí me da dolor de estómago Me tiemblan las piernas Me tiembla los pantalones Me tiembla todo ¿Qué hago? Si usted no sabe La présteme la batea Présteme la batea Colóquenle en el teléfono Colóquenle en la tabla En la computadora En la bocina En la corneta El evangelio del día Padre Marco Calvin Y ahí usted está haciendo la prueba Y va a escuchar La palabra de Dios Y verá lo bueno que es el Señor ¿Cuántas personas? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Si quiere escriban los comentarios ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Han hecho la prueba Y han visto las bendiciones de Dios ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas están Haciéndola prueba Y viendo la bendición de Dios? ¿Acaso usted no saborea La palabra de Dios? ¿Acaso usted no la disfruta La palabra de Dios? ¿Acaso usted no la entiende? ¿Acaso usted no la medita A través de esta reflexión? ¿A través de los canales digitales? Si lo hace Porque has hecho la prueba Y si Dios ha sido bueno contigo Y Dios ha sido grande contigo ¿Qué le cuesta compartirlo? ¿Qué le cuesta permitirle Y darle al otro? ¿O son como cuando yo era niño? Agarraba el dulcito que hacía mi mamá Y me decía Mi hermana Ahora Dame un poquito Y le decía No Dame un poquito No Si no me dan Le digo mamá Que usted le quitó un pedacito Lo bueno Lavar un pedacito Para que no diga nada Nosotros somos mezquinos Somos egoístas Hemos hecho la prueba Hemos aprendido a orar Estamos haciendo oración Estamos meditando Las palabras de Dios Estamos escuchando Las sagradas escrituras Y no somos capaces De compartir ese caramelo No somos capaces De dárselo al otro Le digo al ángel Vayan a predicar Los buenos somos más Debemos evangelizar Vamos a ver Hicieron los apóstoles Se pusieron a enseñar En el templo Se fueron de madrugada Y se pusieron a enseñar En el templo Si hicieron caso Oigan Cuando llegó el sumo sacerdote Con lo de su partido Convocaron al Sanedrín Es decir A todo el senado De los hijos de Israel Y mandaron traer De la cárcel A los presos Creían Que por tener poder Iban a encarcelar La palabra de Dios Mentira Error La palabra de Dios No se puede encarcelar Si usted no le presta Los labios Al Espíritu Santo Habrá otro Que si se lo presten Pero tenga entendido Que Dios le pedirá cuenta Por no haber predicado La palabra de Dios Por no haber evangelizado Miren Aquí en Venezuela Ayer que estábamos En la misa Se fue la luz Así grabamos Llegó la luz Seguimos grabando La luz se va Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ya no sé cuántas horas va Y después llega Y estamos grabando Y la palabra de Dios Ha llegado hasta su casa Su familia En medio de las limitaciones No nos podemos encarcelar La palabra de Dios No hay puede quedar presa La predicación de la palabra Dios Hay que hacerla Llueve, truenos, relampaguee Hay que hacerlo A Dios No lo podemos dejar de lado Utilice los medios de comunicación Para evangelizar a la familia Para crecer en la fe No pierda tiempo Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Dijeron Va y los traen Pensaban que estaban en la cárcel Pensaban que los apóstoles Estaban retenidos Pues no, escuchen Al llegar Los guardias A la cárcel No los hallaron Y regresaron a informar Encontramos la cárcel Bien cerrada Y a los sentinelas En sus puestos Pero al abrir No encontramos A nadie dentro Al oír estas palabras El jefe de la guardia Del templo Y los sumos sacerdotes Se quedaron Sin saber qué pensar Pero en ese momento Llegó uno Y les dijo Los hombres que habían metido En la cárcel Están en el templo Enseñando al pueblo Pregunto ¿Los apóstoles hicieron caso A lo que el ángel le dijo? Sí ¿Hicieron la prueba? Sí Y ahora miren lo bueno Que es el Señor Eso que lo metieron En la cárcel Que un día se creyeron Lo maximito Asustadito Porque lo iban a apedrear Asustadito Lleno de miedo Le dijeron Mire vamos por favor Vamos de nuevo Porque tenemos que hablar Esos que fueron Con fuerza Con valentía A destruirlos A acabarlos Le tuvieron miedo A la gente A la predicación En español Cuando ustedes Ahorita lo vamos a ver En el salmo Cuando ustedes y yo Hacemos la prueba Hay un Dios que nos cuida Hay un Dios que nos protege Hay un Dios que nos libra Hay un Dios que nos acompaña Hay un Dios que está con nosotros Y cuál es el que se va a venir Cuál es el que se va a enfrentar Ninguno Haga la prueba Y verás Qué bueno es el Señor Y verás Lo grande que es el Señor Oigan Al oír estas palabras El jefe de la guardia del templo Los sumos sacerotes Se quedaron sin saber que pensar Pero en ese momento Llegó uno que le dijo Los hombres que habían metido En la cárcel Están en el templo Enseñando al pueblo Entonces el jefe de la guardia Oído al tambor Con sus hombres Trajo a los apóstoles Pero sin violencia Porque temían ser apedreados Por el pueblo Los apóstoles hicieron la prueba Y vieron lo bueno que era el Señor El día de ayer La palabra de Dios decía El pueblo Los tenía en gran estima Porque eran generosos Cuando ustedes y yo Hacemos la prueba Vemos lo bueno Que es el Señor Con nosotros Vemos lo bueno Que es el Señor Con nuestra familia Vemos la grandeza de Dios Vemos las bendiciones del Señor Nos falta hacer la prueba Miren el salmo Leamos el salmo Número 33 Vamos a leerlo Para que ustedes lo vean Es emocionante Es divino Es sabroso La palabra de Dios Toda está llena De una enseñanza hermosa Y hoy Dios nos regala A través de un salmo Una bendición más Oigan 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 como lo dice el salmo Bendeciré al Señor A todas horas El salmista emocionado Dice Yo si voy a bendecir al Señor En todo momento A todas horas Lo voy a bendecir Escuchen No cesará mi boca De alabarlo Miren lo que viene Yo me siento Orgulloso del Señor Que se alegre Su pueblo Al escucharlo El salmista está feliz El salmista está contento Y dice Yo si estoy feliz Yo si estoy contento Yo si hice la prueba Bendeciré al Señor A todas horas No cesará mi boca De alabarlo Me siento contento En el Señor Que se alegre Todo el pueblo Al escucharlo Escuchen Escuchen lo que viene Proclamaré la grandeza Del Señor Y alabemos todos juntos Su poder Oído al tambor Escuchen Ahí viene Cuando acudí al Señor Me hizo caso Y me libró De todos mis temores He ahí a un hombre Confiado en Dios Cuando yo fui a buscar Al Señor Me hizo caso Y que era lo que yo tenía Miedos Pánicos Estaba asustado Porque te quedaste sin empleo Si padre Estaba asustado Porque está en casa Y no tiene nada que comer Si padre Dice el salmista Cuando acudí al Señor Me hizo caso Me libró De todos mis temores Hagamos la prueba Hagamos la prueba Hagamos la prueba Oiga Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Escucha al clamor De los pobres Y lo libra De todas sus angustias Lo repito Lo repito Lo repito Oigan Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás Jamás Te sentirás decepcionado Porque el Señor Escucha el clamor Del hombre De los pobres Y lo libra De todas sus angustias Y termina el Señor Y termino el Evangelio Con esto Oigan Junto a aquellos Que temen al Señor El ángel del Señor Acampa Oído al tambor Lo repito Junto a aquellos Que temen al Señor El ángel del Señor Acampa Y los protege Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Dichoso el hombre Que se refugia En él Dichoso tú Si te has refugiado En el Señor Dichoso tú Niño Dichoso tú Hombre Dichosa tú Mujer Si te has refugiado En el Señor Ahora te pregunto ¿En quién te has refugiado? Padre Es que ahorita Estoy en mi casa Y estoy tranquilo Y bueno ¿En qué te refugiaste? ¿Qué hace durante el día? Mire padre Yo me levanto Ahorita en la mañana Como a las 10 de la mañana Enciendo el televisor Porque me toca ver la movie Me toca ver un ratico televisión Duro 10, 11, 12, 1 Y como a la 1 de la tarde Voy a comer Porque Ay padre Este sueño Y esta pereza Tengo que estar en la casa ¿Te estás refugiando? ¿En quién? En el televisor ¿Y en qué más? Yo agarro Llego Agarro mi Mi table Y me pongo A verla A ver video ¿En quién te está refugiando? En la tabla Yo llego Agarro mi celular Y me pongo A agarrarlo ¿En quién te ha refugiado? En el celular Oye ¿En quién te ha refugiado tú? ¿Cuál es tu refugio? Cuando llueve Se busca el refugio Aquí en Venezuela Llamamos una sombrilla Un paraguas Que para el agua O buscamos una capa Para tapar Es en nuestro refugio En la lluvia O cuando allá En Estados Unidos Hay tornados Huracanes ¿Dónde se mete la gente? Pues abajo de la casa Hay un refugio Debajo de la casa Donde hay tornados Ahora Cuando hay una situación Como esta Cuando todo el mundo Está asustado Cuando parece que todo va mal Cuando la gente se enferma Y se muere Se enferma Y se muere Algunos se sana Se han sanado Muchas personas Pero hay posibilidades Alta de que nos muramos ¿En quién te has refugiado tú? ¿Cuál es tu refugio? El Señor Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Que hoy la palabra de Dios Nos enseñe Que ustedes y yo Debemos buscar el refugio en Dios Que hoy la palabra de Dios Nos enseñe Que los apóstoles Hicieron la prueba Que los apóstoles Hicieron la prueba En el Señor Y el Señor Les ayudó Y el Señor Les cuidó Y tanto les cuidó Dios Que la gente Los soldados Le tenían miedo Y pánico A las personas Que podían apelarlos Por cuidar a los apóstoles Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Dios les bendiga Dios les acompañe Les habló el Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día para todos Los quiero mucho Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del día Con el Padre Marcos Galvis